Ante una acusación que hace el coordinador de campaña de Ricardo Sheffield que se están vendiendo, o se están condicionando votos a tu favor a través de Vales Grandes. Se me hace gracioso que utilicen ese tipo de métodos tan antiguos de tratar de distraer con lo que está pasando dentro de su propio partido. Les digo que el frustrado cree que todos son de su condición. Hay una gran diferencia en la campaña que estamos haciendo nosotros con la que están haciendo ellos. Yo creo que se deben de preocupar más que en el caso de nosotros se están sumando a este proyecto cada vez más personas. En el caso de ellos hasta los de casa se le están yendo. En la campaña de nosotros es con propuestas, con alegría. Ya vemos caras largas y ataques y yo creo que esa es la gran diferencia. Nosotros queremos construir, ellos quieren destruir. Les digo que hay un dicho muy claro, que a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Qué bueno que denunciaron para que se llegue a las últimas consecuencias. El que nada debe, nada teme. Pero yo le invitaría a que también denuncie lo que están haciendo a nivel federal con los programas sociales. En mi caso particular no tengo nada que ocultar. ¿Se presta no está sucediendo? Pues yo no tengo absolutamente nada que ver con ese tipo de situaciones. Yo ahora estoy haciendo campaña. Hay varios programas en el estado que tienen reglas de operación, no son inventados y que van a quien menos tiene. Pero al final de cuentas el uso electoral, eso sí es un delito. Por eso les digo que denuncien y que lleguen hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.